Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomoneda. Bueno, vamos a iniciar nuestros análisis semanales de Bitcoin y Ethereum, que son las que más nos gustan porque están en la mayor parte de los mercados de criptomonedas y son fáciles de seguir y de comprar, que luego de vez en cuando haremos menciones a otras criptomonedas. Al final, creo que lo más sencillo es que seáis vosotros los que decidáis cuáles son las criptomonedas que os más interesan y nosotros sacamos los gráficos y damos las proyecciones que podemos obtener a través de nuestros sistemas. Empezamos con el Bitcoin. El Bitcoin ha tenido la enésima crisis habitual, han matado al Bitcoin, y pues están en proceso de resucitamiento, es la número 38.524 veces. Donde todo el mundo, pues esta vez el cuento ha sido, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Pero siempre hay una mezcla entre los mineros chinos, las políticas de control de Corea del Sur, de Japón, la política regulatoria de los bancos centrales, todo un mundo de posibles problemas que tengan las criptomonedas. O sea, esto es un juego, es un juego como los de la Play, o sea, que nosotros estamos, en lugar de tener tokens de mentira, pues ya son tokens de verdad y dinero que vale bastante. Entonces, pues claro, hay que saber exactamente qué opiniones valora cada persona. Pasamos de un mundo donde nos dicen lo que tenemos que hacer a un mundo donde tenemos que hacer nosotros cosas y no nos engañemos, no estamos acostumbrados. Y los latinos, menos. Nos gusta, somos muy fanfarrones, pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que tomar nuestras propias decisiones de inversión, pues nos da mucho miedo el riesgo, y aquí hemos venido para arriesgarnos. O sea, que nadie nos va a regalar absolutamente nada. Entonces, cuando preguntáis por proyectos y demás, oye, ¿qué proyecto es el interesante? Pues hay 5 millones de proyectos interesantes. ¿En cuáles invertir? En al menos la mitad. Entonces hay que hacer un ejercicio personal de cada uno y tener claro cuál es el proyecto que más nos interesa, que más se amolda a nosotros, por ejemplo, y en el tomar partido si queremos. Y saber que los riesgos son infinitos, los mismos riesgos que puede tener una inversión tradicional. Como puede ser las acciones, o como montar una empresa, o cualquier cosa, ¿vale? O dedicarse a la compra-venta de productos inmobiliarios. Entonces todo eso conlleva unos riesgos. Y las criptomonedas, lo mismo. Nadie nos va a garantizar nada en ningún sitio. Y huid de aquellos que os garanticen cosas. Porque es muy complicado garantizar absolutamente nada. En este ejercicio, pues lo único que podemos hacer es previsiones y proyecciones. Ni más ni menos que eso. ¿Puede desaparecer el Bitcoin? Por supuesto. Y todas las criptomonedas que hay detrás, lo mismo. Pero, como puede desaparecer el modelo fiat, o como puede desaparecer un país. Así de sencillo. Todo tiene sus riesgos. No podemos pretender que en un canal de YouTube os digan los riesgos que tiene invertir en una criptomoneda. Es decir, tiene usted el 18,3% de posibilidades de perderlo todo. Eso es imposible. Eso no lo tienen ni los modelos econométricos que utilizan, y estadísticos y macroeconómicos que utilizan los bancos. Para hacer sus inversiones. Lo que sí que podemos ver es los gráficos. Y es la única herramienta fácil y sencilla que tenemos, y para el tiempo que tenemos disponible para analizarla, nos basta y nos sobra. También os digo una cosa. Hacer sesudas análisis. Todos los días no tienen ningún sentido. El que no ha hecho nada con el Bitcoin en los últimos 7 años, es la persona más rica del mundo. Porque hacer cosas está sobrevalorado. No os engañéis. Hay que pensar mucho y hacer poco. En este caso, seguiremos pensando. Porque es lo que os gusta y son los vídeos que al final os entretienen. Si tenéis alguna otra criptomoneda muy espectacular que queráis, pues la veremos. La veremos por técnico y la veremos por producción de monedas. Cómo se genera la masa monetaria de esa criptomoneda. Y a nosotros los modelos que nos gustan son los modelos descentralizados, públicos y donde realmente no haya ninguna pieza visible. O sea, no queremos un Steve Jobs que sea el que tenga la criptomoneda principal. Ahora sí, luego, por interés, sé que al final a la gente le encanta seguir a los líderes. Pero bueno, los líderes no son tan líderes como siempre. Bueno, y después de este pequeño rapapolo de inicio de año, ¿vale? Vamos a ver la proyección de corto plazo del Bitcoin. Que es bastante sencilla de hacer. Fijaos. Inicio de movimiento. 5.500. Finalización de movimiento. 9.500. Diferencia. De 5 a 9, 14. 14. Sobre este mínimo en 11.000, 14 y 11, 25.000. Hasta aquí. ¿Vale? Ya está. Matemáticas. Todos son matemáticas. Los mercados son matemáticas. Aquí este sería un poco el análisis más exhaustivo del corto plazo. Si os fijáis, el 11 es una antigua resistencia. Ahora se convierte en soporte. Y toda esta zona se convierte en soporte con el mínimo crítico. ¿Vale? Luego tendríamos aquí, esta sería la tendencia bajista de corto plazo. Y esta sería la tendencia alcista de corto plazo. ¿Vale? Entonces, se monta un mínimo por encima del mínimo anterior. Nos deja una pequeña tendencia alcista. Se monta un máximo por debajo del máximo anterior. Se monta una pequeña tendencia bajista. A partir de aquí... Pues a partir de aquí lo que tenemos es que es un triángulo. Una figura muy clásica de análisis técnico. No lo estamos inventándonos nada. Es un triángulo de continuidad alcista. ¿Por qué es un triángulo de continuidad alcista? Pues porque es una figura muy típica de pautas correctivas. ¿Qué significa una pauta correctiva? Pues algo tan fácil como... Subo, me tiro un B subiendo, corrijo, me tiro corrigiendo aproximadamente otro mes, más o menos, otros tres semanas. Y los rectángulos y los triángulos son figuras habituales de corrección. Entonces, corrijo, limpio el mercado de todos aquellos miedicas, asustados, que leen las noticias, que están súper preocupados por los 200 dólares que tienen en la cuenta. Y venden para recuperar 198 y luego cuando se quieren dar cuenta, el mercado otra vez está arriba. Y preguntan, ¿y ahora qué hago? Pues sigue haciendo el tonto que vas a ser toda tu vida pobre. Así de sencillo. O sea, no es el Bitcoin, no es Ethereum, no es Miota, no es nada. Eres tú. El problema principal no es la criptomoneda, eres tú. Debería ir igual que fueran criptomonedas o que fueran lo que queráis, acciones de Google o de Tesla o cualquier cosa. Los modelos son exactamente los mismos. ¿Para qué los van a cambiar? Si ya es lo que hemos estudiado todos. Y los inversores siguen siendo exactamente los mismos. Buscando unas revalorizaciones codiciosas. Y en cuanto pierden un poquito, requitan con miedo. Pues, basándonos en esa pauta, da igual el producto que sea. No vas a ganar dinero nunca. Salvo que seas el inversor, pues el que he dicho antes. Tengas claro que este es el producto estrella, los productos estrellas. Apuestes por ellos. Pongas un dinero. Evidentemente, si no te hace falta, mucho mejor. Te olvides y dentro de 5 años lo vuelvas a consultar. Ahora, si necesitas el dinero para comprar el PAM pasado mañana, tienes un problema verdadero. Entonces, en este sentido, ya hemos superado el nivel crítico que era este entorno de los 16.000. Y a partir de aquí, pues está vía abierta a los 20.000. No va a superar 20.000 de una atacada. Hará los típicos movimientos tontos. Estará haciendo esto un ratito. Y una vez que supera el 20.000, pues nos iremos más o menos al 25.000. Ese es un poco el modelo. Que es un modelo que llevamos repitiendo meses. O sea, no es un modelo... No, es que es... No, no, no. Esto es igual siempre. Lo que pasa es que en escala, en escala, al final, tenemos que ir a escala. Fijaos que esto es muy parecido a esto que estamos haciendo. Este tramo del 5.000 al 20.000 es exactamente parecido en forma que este tramo... A ver si lo tengo aquí... Este que nivel sería... Un segundo... Que este tramo que va del 3.000 al 8.000. ¿Vale? Es muy parecido. Una subida, una corrección. Los mismos asustados de enero son los mismos que se asustaron en noviembre. Bueno, no. Porque los de noviembre ya se asustaron, se fueron. Ahora los de enero son algo distintos. O sea, van... Pero... Es que es igual. Esta pantalla... Es la misma que esta. No lo veis. La caída... Esta caída es muy parecida a esta. Y en la figura final, pues es bastante similar. Está un poquito más compleja que esta. Pero ya está. ¿Vale? De hecho... Cuando estuvimos viendo... Esta caída... Parecía como que estaban esperando a que acabase el año... Para volver a subir. Es esa sensación que tienes de... Bueno... Lo vamos a dejar aquí... En el nivel... 13.000, 14.000, 12.000... Que este año hemos subido mucho. Para luego ver si el año que viene... Pues subir otro tanto. O que no parezca... Que subimos menos. ¿Vale? ¿Porcentualmente subiremos tanto? Pues no lo creo. Pero... Como no depende de mí... Ni de ninguno de vosotros... Igual alguno que escucha el canal sí. Pero lo dudo. Normalmente de los que depende... Hablan inglés, castellano, ¿no? Así que... Lo normal es que... Haga lo que tenga que hacer. Nosotros... Simplemente... Los padezcamos. Esos son los... Los niveles. El 16.000, el 20.000, y luego el 25.000, y luego el 25.000, y cuando acabe el 25.000, pues volveremos a analizar, porque cada semana o cada dos semanas haremos haciendo un análisis. Aquí hay una cosa muy interesante que aparece en las noticias. Dice... Coinbase anunció el soporte de Bitcoin Cash. Cether, o Tether, anunció que le han hackeado 30 millones. Seguir se suspende. Bueno, pues... Aquí iremos viendo noticias relevantes. A ver... Que luego tampoco pasa nada. Son excusas relevantes para hacer determinadas cosas. Lo importante ahora es que el triángulo que tenía a fin de año se ha roto hacia arriba. Y tenemos un objetivo primero de 20.000 y ahora de 25.000. Y luego superado 25.000. Que no se justifica el valor... Los precios de las cosas no se justifican nunca. Se paga lo que se paga y ya está. Porque... ¿Qué vale algo? ¿Os habéis pensado alguna vez qué vale algo? Pues... Pensadlo. Porque lo que valía ahora algo tan sencillo como una naranja en 2018. Esa misma naranja en 1918. La misma, ¿eh? No os engañéis. La misma valía otra cosa totalmente distinta. Así que... Esto es un invento. Lo que pasa es que este invento es un invento matemático-informático. Muy interesante. Pero ya está. Un invento como todo. Pero un invento que nos gusta. Un abrazo y hasta siempre.